... Empieza la cuenta clas para las elecciones del 19 de junio en Andalucía. A esta hora se pone oficialmente ya en marcha la maquinaria electoral. Son las 12 de la noche. En juego 109 escaños para intentar lograr los 55 que dan la mayoría absoluta. Los partidos intentarán convencer durante los próximos 15 días a los más de 6.641.000 andaluces que podrán votar en estos comicios. Con estas elecciones adelantadas arranca un ciclo electoral que acabará con las generales que tocan el próximo año. Empezamos este repaso de apertura de campaña con el PSOE, que fue la lista más votada en 2018, aunque no logró gobernar y pasó por primera vez a la oposición. Ahora los socialistas estrenan candidato en unas elecciones clave para Pedro Sánchez porque se juega en un feudo histórico del PSOE. Jaén ha sido la ciudad que ha elegido el PSOE para abrir campaña. Juan Espadas ha estado arropado por la número 2 del partido Adriana Lastra. El candidato quiere ilusionar, motivar a los andaluces y también movilizar a la izquierda para que acude a las urnas el próximo 19 de junio. Según Juan Espadas, para que gane la democracia, el progreso, hay que luchar contra la abstención. Además, el candidato socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía dice que ahora mismo solo hay dos opciones de gobierno en esta comunidad. O bien uno de la derecha con la ultraderecha o bien otro que tenga experiencia en la gestión de esta comunidad. En este sentido, según Juan Espadas, en los próximos cuatro años Andalucía recibirá 12.000 millones de euros de fondos europeos. Su propuesta tiene dos nombres, reindustrializar y digitalizar Andalucía. Si queremos una autonomía fuerte, si queremos hacernos dueños de nuestro destino y trabajar y esforzarnos por conseguir los objetivos, tenemos que empezar por el 19 de junio. No nos despistemos, no escuchemos cantos de sirena, llega la hora de movilizarse, llega la hora de salir con ilusión, con ganas, con una sonrisa y con fuerza a la calle. El PSOE de Andalucía es el PSOE. La sociedad andaluza nos necesita y si votamos todos y todas, ganamos estas elecciones. Estas son las primeras elecciones de Núñez Ceijó al frente del Partido Popular. El objetivo de su candidato, de Juanma Moreno Bonilla, es seguir en el gobierno, pero esta vez en solitario. Sí, así es. Es el objetivo del candidato de los populares, de Juanma Moreno, que hasta ahora abre campaña en Sevilla. Gobernar en solitario lo hace con ilusión y con prudencia, dice, porque todavía no hay nada ganado y por eso ha pedido ayuda a todos los andaluces. Andalucía avanza es el lema de la campaña de los populares que apuestan por mantener el gobierno del cambio que ha puesto Andalucía. Dicen en primera línea votar al PSOE sería la vuelta al pasado, solo hay dos opciones, dicen, retroceder o seguir avanzando horas antes. Juanma Moreno abría también campaña en Málaga donde vivía la ayuda al 19J de todos los andaluces. Históricamente se nos había apartado una Andalucía que puede conseguir otros cuatro años más de progreso, de bienestar, de avance. No nos fiemos de las encuestas. Las encuestas no ganan las elecciones, las ganan los ciudadanos. Yo pido a todas, a todos, que construyamos una mayoría suficiente, una mayoría serena, esa mayoría que no chilla, esa mayoría que puede permitirnos gobernar en solitario. Ciudadanos quiere seguir siendo clave en el gobierno andaluz tras los batacazos en Madrid y Castilla y León. Juan Marín enarbola sus logros en estos cuatro años de gobierno con el PP y asegura que hay partido a pesar de las encuestas. El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía ha dicho que si algo funciona no hay por qué cambiarlo. Juan Marín ha recordado que tras 37 años de gobierno socialistas el cambio ha llegado a Andalucía gracias a Ciudadanos que ha gobernado en esta última legislatura con el Partido Popular. Por este motivo ha pedido confianza a los votantes y ha recordado que la formación naranja es la única que no va a pactar ni con el PSOE del pasado, ni tampoco con los extremistas de la derecha, ni con los radicales de la izquierda. Yo estoy seguro de que los andaluces nuevamente van a darle la vuelta a los sondeos y el próximo 19 de junio seguirá habiendo un gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos en Andalucía. Que cualquier cambio sin Ciudadanos será un cambio a peor. Vamos a poner esta tierra, permítanme la expresión, que no la va a conocer ni la madre que la parió, pero en positivo. Por Andalucía, la nueva coalición de Podemos, Izquierda Unida y más país arranca en Algenciras tras el accidentado registro de su marca electoral. Su candidata quiere centrarse en movilizar al electorado y liderar el bloque progresista. La protección y el refuerzo de los servicios públicos, la creación de empleo y que este sea de calidad, la lucha contra el cambio climático, una agenda feminista con acento andaluz. Son los ejes sobre los que quiere pivotar su campaña electoral por Andalucía. Así movilizar el voto progresista y hablar, dicen, de los problemas reales de la gente. Esa mayoría social a la que pertenecemos se tiene que traducir en una mayoría electoral que permita que se abra paso un gobierno progresista y andalucista a partir del día 19 de junio. Hace cuatro años Vox inició en Andalucía su ascenso electoral. Ahora la formación de Santiago Abascal aspira a entrar en el gobierno andaluz con una candidata que es una apuesta fuerte de la dirección. Sí, Macarena Olona, que ha dejado su escaño en el Congreso para, dice, dedicarse en cuerpo y alma a Andalucía. Esta plaza, la de Isabel la Católica en Granada, es el escenario elegido por Vox para iniciar esta campaña. Dice Olona que Vox sale a ganar porque así Andalucía gana. Su intención recorrer cada kilómetro de esta comunidad para llevar un mensaje de esperanza. Esta es la hora, dice Olona, del cambio real. Ese es su lema, lograr un gobierno que devuelva el bienestar, la prosperidad y que centre a la familia en la política. Teresa Rodríguez se presenta esta vez en solitario, repite con el nombre de Adelanta Andalucía y quiere ser la alternativa en la izquierda como la única formación exclusivamente andaluza. Al margen de partidos nacionales y sin directrices, desde Madrid la candidata se ha reivindicado frente a la corrupción, ha dicho, de izquierda y de derecha. Podrán seguir todo lo que ocurra en esta campaña en Radio Televisión Española. Aquí les ofreceremos también el primer debate. Será este próximo lunes a las 10 de la noche y se podrá seguir en toda España. Un debate a seis con tres bloques temáticos y que durará 110 minutos. Pues esto ha sido todo en este especial inicio de campaña de las elecciones andaluzas. Ahora sigue la información continua en el canal 24 horas.